¡Ey! Pónganse fumadita ¡Pumadita! ¡Nunca nada! Ya, córtense bien ¡Nunca nada! Deja de buscar Una forma más Para deshacernos Todo sigue igual Todo en su lugar Porque no nos damos tiempo Tal vez, tal vez Una vida más Una vida más El dolor, el dolor No se callará, no No se callará Por las calles La gente pasa Todos vuelen a morfina Quiero descubrir Lo que hay detrás Detrás de todas tus mentiras Comenzón, comenzón En el corazón En el corazón No sé, no sé Pero no me sucedió No sé, pero no me sucedió El valor, el valor Y si se lo llevo yo Y si se lo llevo yo Pero la fe, la fe No se me escapó Y se me perdió El valor, el valor O Zhongal ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!